Paso, la estatura de los niños, el peso de Homero La estatura de los niños, el peso de Homero La estatura de los niños, el peso de Homero La estatura de los niños, el peso de Homero La estatura de los niños, el peso de Homero La estatura de los niños, el peso de Homero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Puedo hacer un minuto más? ¡Suscríbete! ¿Un minuto o una hora? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 That's the last copy of the video for today, so I'll see you guys later. Bye.